Hoy hemos subido a Benavís, un sitio que nos encanta, además por sus paisajes, sus vistas, porque sus casitas todas blancas, que parece un cuento, es una ciudad preciosa, Benavís, muy bien ubicada, muy cerca de todo, de Marbella, de Estepona, de todo, así que hoy nos hemos venido aquí en un día que apetece venir a probar gastronomía, la cocina típica mediterránea, al lado de una buena chimenea y al lado de buenos amigos, pues vamos a conocer al propietario del restaurante La Escalera, que está aquí, bueno, recién que llegas a Benavís, está muy bien ubicado y es un sitio precioso, vamos a conocer a su propietario, a Manolo Espada, que nos ha recibido, bueno, con mucho humor, nos encantan las personas que tienen siempre una sonrisa y buen humor, así que vamos a hablar con un gran profesional y vamos a conocer un poquito más de la gastronomía y de Benavís. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me encanta tu restaurante, me has mostrado este gran espacio que encuentras aquí con muchos metros y una bonita y acogedora decoración. ¿Cuánto tiempo hace que fundaste este restaurante? Llevo 13 años con él, 13 años se habla. Los comienzos, tenías antes, sabías antes de restauración, habías tenido antes otro negocio, porque eres un malagueño que te corre por las venas, la sangre aquí de Andalucía. Totalmente, no, trabajaba en un restaurante y me propusieron esto, pues todo sería una aventura más. Los principios son como todos, difícil, te lía, tiene que aprender, porque no nacemos aprendiendo y poco a poco, aprendiendo un poquito, me queda mucho todavía. Benavís, pues aquí está ubicado actualmente y en el pueblo de Benavís, que es un pueblo precioso y que, bueno, pues tiene también mucha tendencia también al mundo árabe, ¿no? Y al nombre mismo, ¿no? Si te venías en internet, también cuenta toda la historia de Benavís, ¿no? Que pasaron, pues todo, muchas civilizaciones, ¿no? De muchos... Totalmente. Benavís, que decía que era hijo de Abío, hijo de... Totalmente tiene historia árabe bastante. Y vamos a conocer un poco también de la gastronomía. Tienes una amplia carta, hoy vamos a mostrar algunos de los platos, pero no todos, evidentemente, pero sí vamos a ver en qué le has enfocado, en qué has enfocado la gastronomía y por qué tiene tanto éxito tu restaurante. Mi enfoque ha sido, normalmente, la gente, los clientes, amigos, pues yo muchas veces digo clientes, pero son amigos, porque al final estamos como en casa. Entonces ellos van diciéndome, mira, me gusta esto y yo voy... Mi carta la he hecho según la gente me ha ido llegando, entonces... O sea que va hecha al gusto del cliente, o sea que el cliente le gusta... Bueno, por ejemplo, define, ¿qué platos hay en la carta? Algunos de ellos, lo más, lo que sale más, lo que son, diríamos, el plato estrella de la escalera. ¿Cuál sería? Yo le pondría estrella todo, porque cada plato tiene su especial, su encanto, su belleza gastronómica. ¿Todo basado en la cocina mediterránea? Sí, mediterránea y creativa también, porque la mediterránea es la base. Nuestra cocina de nuestros abuelos, nuestras madres, tenemos una de esas, la base fundamental. Después viene la creación, que tú vas creando platos con la base de estos platos que has ido aprendiendo poco a poco con tu familia, con tu madre, con tu abuela. Y después, normal, cocineros que llegan, que tienen ideas, que hay que dejar que la idea también la apliquen en la gastronomía esta que tenemos aquí. Y poco a poco te va adaptando a las circunstancias de la gente. La gente le gusta el rabo de toro, tú no tienes la carta, te preguntan dos o tres veces, pues tú intentas hacer el mejor rabo de toro. Y además, el mejor rabo de toro que hay. Bueno, el gusto del consumidor todo. Yo he visto de pasar más, lo vamos a ver ahora, el rabo de toro y otros platos más que no han hecho en la cocina. Tengo el solomillo de la abuela, que es un solomillo que es como empezó Benavís. Un solomillo que aliñaba, que bañaba una señora y lo fue preparando. Y ese solomillo pasó de un sitio a otro. En realidad, ese solomillo lo sacó el restaurante de la sartén. A mí no me importa, este es mi restaurante, pero no me importa hablar de otro restaurante porque ahí es donde me he criado yo. Ahí he hecho también mis primeros pasos de gastronomía. Y ese solomillo empezaron ahí. La abuela la hacía, la aliñaba, iba el carbón, exquisito. Y yo me lo traje para acá. Normal, me lo tenía que traer porque de verdad que es un plato maravilloso. La carne sale tierna, sabrosa, jugosa. No es un aliño pesado, es un adobo. Al revés, no es un adobo, es un aliño. Y así empezó esta gastronomía en Benavís. Bueno, pues aquí no solamente tienes público español, que también sube, sobre todo los domingos, que se llena Benavís de todo tipo de turistas y gente de aquí también, de Marbella, de la costa. Pero dentro de las naturalidades, ¿qué son las más frecuentadas aquí en los restaurantes? Yo estoy sorprendido. El final del año pasado porque ha pasado todo el mundo por aquí. De árabe, ruso, chino, y nacionales. Madrileño, vasco, gallego, de todos los sitios. Tú dices, ¿qué pasa este año? ¿Qué pasa? Ruso, americano, todo italiano, francese. Hace un año de los más completos de nacionalidades que han estado probando mi gastronomía. Hemos empezado el año 2014. ¿Has habido cambio también en tu restaurante? ¿Has ampliado la carta o has hecho algún cambio para este nuevo año? Estoy en ello. Tengo algunas sugerencias fuera de carta y he empezado de año. Pero quiero hacer una pequeña carta aparte de la que tengo. Sin perder la esencia de nuestra gastronomía, pero renovando. Pero aparte de la que ya tienen, ¿no? Como diríamos, cuando viene el periódico viene el suplemento, ¿no? Un suplemento. Un suplemento. Y, bueno, pues, ¿cómo ves tú? Yo te quería preguntar también, ¿cómo ves tú este año, el 2014? Tú piensas ya como empresario y que lleva mucho año también en el sector. ¿Cómo se prevé que va a ser este año? Si hablas también con otros empresarios. Yo soy muy positivo. Yo digo que este año va a ser mejor que ningún año. Y lo negativo es lo de otra. Hay que decir, en que te duela el pie y no te puedes levantar, me levanto, no me duele nada. Y este año va a ser mejor que nunca. Esa es la filosofía, Manolo. Me gusta esa filosofía. Bueno, otras características que no he mencionado. Bueno, lo dije al principio. Hice un toquecillo. Y es que, bueno, uno de los motivos que vengan tus clientes, repite, repite, tenga tanta cliente la fija como tienes, que ya se ha hecho habitual, como su casa. Y es por esas connotaciones humorísticas que tiene Manolo. Que no sé yo si tú has cambiado tu carrera profesional, eres empresario en el mundo de restauración, o te tienes que haber dedicado más al mundo del humor. No. Esto es mi escenario, es esto. Yo aquí disfruto. Y además disfruto cuando la gente está disfrutando. Entonces, si no le echamos una chispa de humor a la vida, entonces, ¿qué es la vida? Yo creo que lo hace muy bien también, que hay que reírse contigo. Y te acabo de conocer que también esa chispa está súper bien. Y sobre todo el perro que tiene aquí en el restaurante también, ¿no? Que ni come ni nada. El meón perro, no me cuesta nada. De alimento, nada. Hay que sacarlo a pasear. Nada, nada. Esto es una maravilla. Ya iremos viendo durante el tiempo que estemos aquí alguna nota que va a hacer de ello, del humor que tiene Manolo aquí en su restaurante. Y bueno, vamos ahora a probar también. Vamos a ver y a probar esa gastronomía. Vamos a disfrutar. Porque hoy día realmente no es que se venga, hoy ya no es el tiempo de la hambre, que la gente vaya a hartarse de comer, ¿no? Sino que hoy día uno va a un restaurante para disfrutar, para habilitarse con los platos, con la gastronomía, disfrutar y el paladar, todos los sentidos se ponen en estos platos. Y hoy es el concepto de la restauración y de la cocina. Enhorabuena, Manuel, por tu trayectoria profesional. Que sean muchos más años los que presidan a todos estos años que ya lleva. Y vamos a conocer un poquito más y vamos a probar hoy tu gastronomía. Ya vemos también, quiero hacer mención a los vinos, que tiene una gran vitrina. Me imagino también tienes una carta para el cliente darle lo que le apetezca. Sí, estoy un poquillo pegado a los vinos. Yo no soy un especialista en vino, pero tengo amigos y compañeros que son auténticos. Tienen una calidad de visión de vino alucinante. Además tengo un proveedor que he conocido, que es una maravilla de personas, que me dices, este vino no va a fallar. Y no falla. A mí me va el 100%. Y entonces yo me guío. Hay que guiarse. Cuando uno no sabe una cosa, hay que guiarse por un buen profesional. Es que hay que aprender, hay que aprender. Todos los días hay que aprender algo. Argo. Sé alumno siempre. Yo digo que soy el alumno que está siempre intentando de aprender. Maestro no lo quiero ser todavía. Manolo, bueno, pues aquí hemos aprendido hoy mucho contigo también. Y ese saber, pues, ser un buen andalú, tener un negocio, llevarlo ahí con esa filosofía y el buen hacer para todos tus clientes. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho hoy y nos ha recibido también en tu casa. Y vamos a recordar que estamos en Benaví, el restaurante La Escalera. ¿Algún dato más? ¿Teléfono, página web que tenéis? Sí, el teléfono es 952-85-5235. ¿Está abierto todos los días? Todos los días. Cerramos solamente el 24 de diciembre. Los demás días abrimos de 12 y media hasta las 11 y media, 12 menos cuarto de la noche. Estamos de, ¿cómo es? Servicio de guardia. 24 horas. 24 horas. Muchas gracias, Manuel. Nada, por favor. No, nada, por favor.